Vale No se han dicho equipo Javi A ver que mierda llevo encima Prueba de radio Sin cauchico Pero que mierda es esta tío si no llevo nada Voy justisimo de vendas eh os lo digo eh Habia cajas pero... Hostia yo tambien que coño es esta mierda No preocupéis que cajas Donde estoy exactamente Dios que lag Si esperate que no se ahora mismo ni en donde coño estoy No no es por eso Esta que... Esto que es la bandera Esto... La bandera que es en el arsenal no? Oye a alguien le entra algo en la mochila porque es que no tengo mas que tres minas Y no entra nada Hacia la bandera verde esa Pregunto, alguien tiene hueco en la mochila Alquien tiene hueco en la mochila Yo no No En la mochila nada Joder Nada yo tampoco nada Pues yo voy contigo a donde sabes ¿Llevamos gps? Ah para medio Este mio que no me entra Y no hay vendas Vendas hay en américa Hay que ser un cientifico eh Ya... ¿No hay minas? Te voy a hasta el culo de todo No hay minas tío Que bien No hay nada No hay nada Ojo los médicos Que lo que tenemos son bengalas No... Mucho A ver... Que... Que sepáis que os habéis me dado para cuatro minas Habéis pasado las marihuanas ya o no? A ver donde estáis que no... Yo me estoy yendo corriendo a mina Venga, no voy para allá, no lo tocamos Pasa, vete hacia la zona objetivo, anda Lo que pasa es que no veo donde está la zona objetivo Ahí se oye Morales, vamos pa' aquí Que no tengo, no tengo ni detector, esto es un cachadeo Guasar, marca... Perdona, caesar, marca las minas que pongas, eh Vale Hasta ahí llego, pero bueno A ver Pepe, ahí delante hay salida hacia el campo de marihuana De aquí a la izquierda Las dejaré con un puntito rojo Al fin no lo tenemos aquí al lado del... Bueno, nuestra zona es el campo de marihuana Si le saltas a ese muro... Unos muros de... Tionac, para la izquierda Unos muros de pie Eh, ademas, cañales, me cogen dos ru... ¿En serio? ¿Está puesta? Voy a dejar rápido Hay un handbag ahí fuéle ¡Ah cojones! Perfecto y se cae Bueno señoras creo que vamos a hacer la defensa Más superflua No estamos defendiendo ninguna entrada al recinto Vale Yo me quedaré en la planta baja de la casa grande que estamos defendiendo Como punto médico ¿Hay pasar sincera o no? No Es que pues no hay más que esto O sea no tenemos más que esto Bueno me quedan dos y es de pequeños Y ya Yo creo que no van a hacer falta pero bueno ¿O querés que lo ponga también? Ven No a tu discreción Lo digo por si luego los vamos a necesitar Los podemos usar como carga Porque no hay explosivos en las cajas Bueno hay una carretera Hacia el oeste Está lejillo Pero esto es de Charlie ¿Qué pasa chavales? Estás todo de negro tío Yo no sé cómo voy vestido Voy todo de negro Yo voy de negro Vale Vale Yo voy de negro Con turbate Ah que bien Y que llevo Ah llevo un El que? Pero es el que más mola ¿Por? Has vestido así color desierto Como tiene que ser Con turbante también color desierto Y el chaleco verde Ah muy bien Chaleco verde Perfecto Bueno pero Eso de sentona Pero está bien a la vez Yo soy la típica Insurgenciana Si si la verdad es que está Bueno y Jimmy también Con el turbante No no es un turbante ¿Cómo se llama? El gorrico ese De los moros Y a mi no me dices nada bonito Tú callácalo Y ojo Y con mochila Del Cisad ¿Sabes? Oh dios Lo estoy viendo Dios Que mal queda coño Yo no sé si lo ha puesto Todo aleatorio El hijo de puta Este o No sé tío Pero es que quedan Algunas cosas súper raras 500 balas Tengo Joder Aguántala No sé ni que llevo ¿Qué es esto? ¿Flare? ¿En serio? ¿Unas flares? ¿Por qué llevo flares? Sí Todos tenemos flares A mi lo que más me hace gracia Es que Tengo dispositivos De detonación Blablabla Las putas herramientas Pero No tengo Detector de minas A mi me han metido De humo Y de lanzanadas Una Nada más En las cajas Había muchas granadas Sí Desde aquí a por allá Pero hace noto Tío Tío Pero Cuántas epi Madre mía Morfina y epi Tengo 5 de cada Y luego Uso una Sí Bueno Pero los torniquetes Aún Bueno Por uno más Mejor llevar un torniquete De más Que llevar 5 morfinas O 5 epis ¿Para qué coño Quieres tantas? Pero ¿Para qué quieres Tantas epis Y morfinas? Buenas tardes Y encima es el detonador Pequeño Tío O sea El de corto Muy bien Tengo un poco de De kebab De rata De kebab Espera Espera Que vamos por radio un segundo Reunete conmigo Me dice que se me ha acabado el toque Son Nada Toma Espérate Que tengo un regalo para ti Espera Toma Tengo un regalo para ti Toma 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 para ti ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Quieres otra? Venga, toma otra para ti Se va el alfa Ahora me chivo Que no me echa la culpa a mi, ¿sabes? Que pasa, que pasa Que malo eres cabrón 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 Hostia, habría sido tremendo eso ¿Quién me ha dicho eso? Ah, master Toma, cójala Se ha quedado corta Muy toma Era la intención Y ya no tiro más porque si no es una piña Ya se llevo mierda encima Madre mía Que alguien los pulse ya Madre mía Yo no puedo hacer eso, tío ¿Cómo que? ¿No puedes hacer pop, pop, pop Aquel que haces el otro día? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es la... Eso que haces por aquí tú el otro día? ¿Cómo es eso? ¿Qué? ¿Mira? ¿Mira para arriba o qué? No, no... Está guay, está guay, está guay, está guay Está guay, está guay Voy a aprovechar mientras voy a ir a por equipamiento a ver si encuentro alguna mina o alguna mierda Comprobar que en el equipo no tenéis las bengalas No tenemos granadas de humo, lo que hay en el equipo son bengalas verdes Tiradlas al suelo que eso no vale para nada Y a la más pesan y ocupan huevos, ¿eh? Bueno, voy a coger mi equipación No tengo apenas una mía Cojo algo rápido Pues si encuentro, pues te las cojo ¿Tienes que en la mochila? A ver si son las mismas Bueno, aquí tienes la de humo No, era por ver cómo era... Pues voy a... Yo tengo humo, no, esas no son humo Vale, voy a ver si hay Yo tengo humo, sí Ya la está liando, Fito Ya la está liando, Fito Ya la está liando, Fito Nos están tirando humo, señores Por... sureste Peligro Y además encima Soy el único que a poco le explota Tenemos humo también en este Eh, en oeste Dios, qué mal va Esto es el ataque que viene ya Venga, señores, preparados Posiciones 320, contactos enemigos Oye, hostia, hostia Oye, hostia, hostia Tenemos un caído aquí arriba, eh Estoy con él, estoy con él Dios, que no... Oye, hostia, hostia todo mono te ha habido cocina dar pep tengo regalitos en mi espalda para ti me estas andando ya a través del muro eh dame mia el lagazo te meto en la mochila puedes hacer hueco en tu mochila al menos para meterte uno o dos tubos luego ya me cogerás el resto valen de esos tengo quince más en mi mochila no tengo ni pute ah si mira tengo prismáticos pues 180 más o menos 200 metros si alguno más lo estoy yendo como una mierda esto joder que me tengo un vecino ahí fumándose un porro madre mía como huele dios casco puy 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 no levantéis eh que estoy dudándole a el cabrón ese vale está muerto se han follado en el granero en el granero es porque si me cambia siempre a uso tío hola señores hay que cambiar la posición Tío, estamos cayendo como moscas, ¿eh? Me has cagado con Dios ¿De dónde quieres ir? ¿De dónde quieres ir? No sé si quieres... To' el pecho, le he parado con el pecho Hoy los médicos se van a poner, vamos No sé si es el pecho de abajo No sé si es el pecho de abajo No sé si es el pecho de abajo Pero aquí no estamos haciendo eso Joder ¿Me caes? ¿Se me acaba de caer? Qué guay Me cago, Dios Venga, ahora el otro brazo Ah, ¿ya me has terminado de vendar? Vale ¿Ya ha muerto uno del todo o qué? No tenemos nadie cubriendo a norte, eh, señores Vehículo... Por 60 Y juraría que es una artillada Es que me tapa un arbusto Es un Jambi, pero no lo veo si está artillado No lo veo Intenta disparar de una en una, Javi Que eso se va un huevo Ya me... se me abren las pedidas, tío Si, es una artillada, eh Viene pa'l complejo Uff Recargo... Oh... Termino de recargar... Intenta te quedo en mi cociente como buena persona Me ha encantado esto Me ha encantado esto... Estoy inconsciente y aún así termino de recargar ahí como buena persona Vale, he dejado las cosas a medias Eh, ¿te puedo poner una morfina? Eh, ¿te puedo poner una morfina? Eh, ¿te puedo poner una morfina? Sí, claro ¿Me dices a mí? Ah, vale Ah, vale Ah, no Tengo el brazo... guapo, guapo Toma, aquí mucho lanche Si ha llevado Dusty por la ventanita Ah, déjame pasar con ese Espera, tío Ahora Esto la pocha, tío Te lo he visto Qué precisión, macho Estoy disparando a un muerto, compañero ¿Cómo? ¡Uyos! ¿Qué pasa? Baja la planta de abajo Estoy... Otra vez tenemos aquí caído ¿Pasa? ¿Pasa? Está viniendo... ¿Pasa? ¡Mete abajo! ¡Ahhh! ¿Qué pasa miedo? ¿Pasa? 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 Atravesar el muro Madre mía Yuuu chavales Señores, apuntar a 300 Pero ya, que nos vienen ahí Lo que no está escrito Entre los arbolitos Yo creo que un poquito más alto Miren, miren, miren Más alto, más alto Pues le sigue dando mi machete Más alto Ahí, pleno Oh, qué hostia me acaba de llevar Copón Cógeme de la mochila, Darpep Tengo yo ahí De mi mochila tengo 15 más No, 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 no No, 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 no Yo, a quien la acaban de dar A dar pep, a tomar por culo Eh, miro, me puedes ultrar Bajo Te he cargado Vale, sigo, eh Acaban de zumbarle a alguien A ver, apunta más hacia la izquierda Entre De los tres árboles, el que está más a la izquierda Están lloviendo las hostias Acababa de notarle a alguien Me cargo Ah, necesito un médico arriba ya Madre mía, hay un tirador que me tiene ahí Fichado Muerto Tenemos un tirador aproximándose Alguien me puede suturar los brazos Porque tengo los dos Aquí Yo necesito sutura Han vuelto a spawnear un huevo En la misma Entre el primer árbol de la izquierda Y el del medio Aquí en la mano No veo a nadie de momento Vaya, estoy disparando a algunos Pero No veo mucho Uh, uh, uh Olea a la entera ¿Cómo pasa? En el mismo sitio Sí, sí En el mismo sitio Coño, no los veo ¿Qué pasa? Dale, dar pep, dale, dar pep Más alto Ahí, ahí Una meaja más a la izquierda Y latinas a un grupo de 5 o 6 Coño Se la ha comido uno de lleno Tú Que hostia Me acabo de llevar Eh Coge lo que tengo yo en la mochila Se puede abrir la puerta de la puerta No me entero Ah, que me has cogido a todas Pues Pues tendrás que En las cajas había como 80 más Así que Voy a bajar un momento A que me suturen Que se me están abriendo Todo el rato Jimmy Sutúrame, compañero A tomar por culo Un mes ¿Esto ya? Gracias Voy a meterme una morfina Ah, no Se me ha vuelto a abrir el brazo Tío Que putada Venga, buena suerte Necesitáis algún tipo de armamento O lo que sea Si puedes coger algún Algún cargador de ametralladora De RTK Roger Mira Mira, veo seis cargadores De 5.45 FMJ Vuelve a ser duro Tome, Jim Que suma guía Dirección 330 BTR BVP, pero Mierda Firoz Te necesito aquí Jim me ha caído Dusty Echalo por atrás Vale, he vuelto a caer Se ha vuelto a pie ¿Dónde está el vehículo ese? ¿Dónde está Dusty? Uy ¿Qué sigue eso, tío? Si disparas ahí Te vas a Te vas a quemar vivo Tú solo, Dusty A tomar buculo Míralo, míralo, míralo Míralo Desde aquí 3.40 Es un BTR ¿Me oyes por radio? Un poco Que te mata Está en 3.40 BTR Unos 250 metros Más o menos Incluso un poquito más Es que es a pelo Claro, es que es a pelo Es el problema Échale a 250 A 260 Está de lado ¿Lo ves? Está apuntando a nosotros ¿El qué dices? ¿Lo ves o no? Mira, ponte en el hueco aquí Se ve en ese pequeño hueco Alguien le acaban de zumbar vivo A ver Que no se te olvide El Al-Ajbar, ¿eh? Ah, espera Lo voy a mirar por el mapa A la distancia, ¿vale? Ya te meto en primero Tres 60 Diría Vaya por municia Ha caído cerca ¿Alguien? Pisa, pisa. ¿Está usted bien? De lo que ve en el serio es un poquito. ¿En serio no hay munición de la que uso yo? Me cago en mi puta vida que no hay munición de la que uso yo. Perfecto. Está justo el subir con la... ¿Eh? Es el gran caesar. A ver, aquí en persona. ¿Alguno usa munición de 5.45? Pues que sepas que no hay en las cajas. Solamente hay de 7.72. Sí. Tendremos que coger otro fusil. Así que... No dipare. ¿Alguien necesita munición? Ya que estoy aquí. RTK. ¿Qué municiones? ¿Cómo se llama el... La... Esta. Vale. Debe ser esta. Se llama... 45 rondas... RTK 74. Calibre 5. Calibre 5.45. 5.45. Afirmativo. Pues entonces no hay tampoco. Calibre 5.45 por 39 milímetros. No hay. La que hay aquí es una... 7.62 FMJ 45 ronda de RPK. Pero es un 7.62. Muy buena. ¿Te voy a traer alguna? Igual vale. Pero vamos. Lo dudo mucho. Copiado. Lo dudo. Un darpipa caído, eh. ¿Tú, Quasar, necesitas munición? ¿Quasar? Sí, necesitas munición. Me han tumbado abajo. Han marcado al BTR otra vez, eh. El BTR en frente nuestra. Hola, buenas. Hola. ¿Qué suerte va a tener este cabrón? ¿Qué suerte va a tener este cabrón? ¿Qué suerte va a tener este cabrón? Lo están dando desde la dirección de Bravo. Que suerte vas a tener, macho. No puedo meterte en nada. Si llevas cargadores de sobra, cabrón. Si tienes 16 cargadores, Javi. Hostia. Madre mía. Toma. WhatsApp. Dos cartuchos para ti. Jimmy. Esta munición nos va a servir. Aunque es de RPK nos vale porque es del mismo... ¿Cómo se llama esto? Es de la misma esta. Que no me entraba más. Ahora voy a poner más. Pero el que nos tendrá que dejar es Javi. Porque es el que tiene más. Que no es así. Que no es así. Que no. 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 Que no. Que no. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Au! Gracias por ver el video. ¡Au! 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 ¡Ay, Dios mío! En ello estoy. ¡Ay, Dios mío! ¡Fuera atrás! 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 Cagun dios. Voy a coger el otro tubo por ahí. Espera, que los médicos están dando amor mutuo. Oh, no queda. Joder. ¿Qué estás buscando, canario? ¿Ya te has quedado sin vendas o qué? Joder. 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 Voy a por munición. Repito, Raiden va a poner caja con munición nueva de la detalladora rara. Joder. Y de las de 5.45, de las mejores detalles. Joder. 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 Vuelta ya, hostia Vale, te has quedado gusto A ver señores, tenemos munición de las 5.45 ya, eh Copy Ir uno, no vayáis los dos ¿Dónde te queda munición? Dasty ¿Te queda munición? A ver, deja mirar Menos, al principio sí Están ahí metidos en los putos árboles Los cachos de gracia, eh No te preocupes, está yendo aquí No te preocupes, está yendo aquí ¡Venga, viene! ¡Estoy corriendo! Lo caigo arriba, eh Yo mismo ahí camino ¿No se muere o qué? ¿No se muere o qué? Vamos a echarlo, hostia ¿Y este humo? Enemio o no pongo Es que humo, eso es enemigo Pa' que le haguegue más Ahora sí Ahora, voy a poner tanta mierda Voy a poner munición Si me han dejado algo Si, hay bastante munición Trescientos de nuevo Yo quiero dejar algo, cabrones Vale, Jimmy van caminando a la posición de defensa Hostia, chaval Madre mía No me falta tiempo a coger más que Pues habrá que reñar Necesito asistencia médica Si puedes rellenar Las de cinco Estaba hacia allá Te lo han chupado tú A la derecha Aquí, en esta caja Tenemos un BTR Ah, ok, ok Vale, vale Estoy viendo Voy a ponerlo Voy a ponerlo Vale, voy a ponerlo Voy a ponerlo Voy a ponerlo ¡Suscríbete! Jimmy, amigo mío, deja pasar. Que dejes pasar, coño. Otro WTR era. A ver, ¿qué queda? Por ahí. ¿Tienes ligero? Aquí, ¿no? No, tío. Por la zona de... De moral. Sí, míralo. Aquí está. Ahí está. Ahí. Ponte donde estoy yo. En la esquinita. Te subes un poquito y se ve el culo. No, no. Ahí... Con la granadera solo. Hostia, no dispare. Toma, le ha vendido una hostiada esta. ¡Piros! ¡Piros! Espérate, no dispare, que arrastro este hombre. Quita, bol. ¡Dale! Te has dado. Guay. 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 Eh... Bueno. No, no. Pues ya no te cojas más munición. Otra vez vuelven a salir ahí. Ahí, me cago en ti. ¿Cómo? Ya, mira, con... Si no me lo habéis borrado ahí bien, no entiendo nada. Atentos, señores. Se nos han robado dentro de la base y han utilizado nuestro... Nuestro... Nuestro mortero. No jodas. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué ha pasado? Bueno, tranquilos que por lo menos nos están fumando la marihuana. Que nos han robado el mortero. No jodas. Qué grandes, ¿no? Qué fácil le das, ¿o no? Tienes más munición allí, aunque tenías como 20 salgadores, pero bueno. Joder, mía. Joder. Joder, mía. Madre mía. A Derpen también le han dejado a un muñequito, eh. Médico, le has caído arriba. Vale. Ya está bien. Qué cosa más bonita se le diga. Mira, mira, se pone esta en altura para que se la hagas bien. Tiene una precisión los chicos de su madre. Otra vez le han vuelto a zumbar. Madre mía. Madre mía. Eh, eh, eh. Oló, qué supresión, chaval. Eh, eh. Oló, 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 oló. Ahí va, ahí va, ahí va. Que me revientan. Me han reventado un lado entero. Qué puta madre. Qué puta madre. Qué puta madre. Qué puta madre. Qué puta madre, macho. Si estoy al lado de él, me están poniendo a mí a caldo y él sigue operativo, tío. Qué suerte tienes, macho. Un puto hack. Yo necesito que me pongáis una sutura. Tengo menos el pecho y la cara. El resto está como un queso gruye. Jimmy, sutúrame. Que tengo todo menos el pecho y la cara. ¿Eh? No, que va. Norte puro también había un huevo. Un placer para mí. Ah, en los enemigos. Trecientos renta y uno por dentro. Listo, tío. Copy. Por la... Por 300... ¿Esto qué sería? 308, más o menos ¿Cuántaría? Bueno, muchachos Te lo estoy diciendo, por 308 nos están viniendo Eh, 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 pof, muchachos Se escucha Mucho helicóptero No, yo no tengo nada, eh Helicóptero por norte puro Hostia, no artillado Ay, mierda No, 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 no No quiero ese Eh, me tengo que irle por munición Ya, pues ya no me quedan ni vendas, tío No huele a puta, de verdad El que vaya por munición Que se traiga la caja médica Porque ya este paso Madre mía No, yo no tengo nada ¿No? Me engañe De No, que va O sea señores, hacer recuento de munición, mirar a ver como andamos y vamos a empezar a recoger munición otra vez Yo lo que necesito son ventas Ya estoy caído Por munición voy Vamos, he cogido como 20 cargadores En el igla Pero ahí ya hay dos unidades que llevan el igla puesto Vehículo donde? Norte puro, carretera principal, artillada Ha sido artillero eh, de momento Cubriros señores, os está disparando Desde vuelos dispara Necesito sutura, me voy abajo Madre mía, he vuelto a recuperar FPS Están bajando eh, por aquí Por la zona del granero Hay dos, bajando la cota ¿Cosa? ¿Dónde está? Eh, voy bien Bueno, voy sin parar Pero pillo, estoy bien Sí, ya me pillo, antiaéreo, ¿no? Antiaéreo, sí Sí, lo tengo, lo llevo Lo que pasa es que lo llevo sin parar Se ve como rueda ese Lo llevo y vengo, sí Eso va a por más cosas Ahora sí, hasta ahora Madre mía, sin muertos, la virgen ¿Cómo? A ver, un segundo ¿Veja ahí? ¿Qué idea? Te voy a poner una mortina No, que digo que la virgen sin muertos Cuando coge los prismáticos Estoy mirando a ver si queda algún vehículo por ahí suelto Estuvo moviendo Vale, lo que hay es mucha infantería Por 60 apuros Madre mía, ese me rollo Se me rollo hasta el sonido, tío Hay muchos contactos, eh Dirección 60 Madre mía Me ha parado con el pecho A mi ya se me pudiera hacer el sonido A 300 de nuevo Eh, voy a por... ¿A por Pabicola o qué? No, 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 ya está No, no, ya está ¿Por qué no aparece el menú de... Puta madre Me estoy viendo allá Tutúrame Te miro y no aparece el menú ¡Ahora! Te estás colocando totástico, tío Tutúrame, eh Solo que en día Sí, sí, estoy, estoy en ello ¿Otra vez? De hecho, no sé si te daría una barra ahí todo, eh No, no, no No, no, no ¡Uy, uy, 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 uy! A Firio se la acaban de follar vivo ¡Mío, mío, mío! ¿Hay helicóptero? ¿Qué helicóptero? ¿Qué helicóptero? No se oye nada Agáchate, dar pedo, agáchate Por la zona del molino O sea, por la zona del granero Estoy herido y creo que ya no tengo casi venta Me estoy ventando la cabeza Toma, hostia En toda la pierna En toda la pierna Es que no fallan, eh En el muro estaría de 200 Hostia, no me acuerdo cuál era la técnica ¿La C para coger el automático? ¿Papel? ¿Papel? Eh... Yo lo tengo en la F Hola Que hostia vegan, macho Hostia, que precisión No puede ser En el árbol grande Tenemos 30 de el árbol grande Más cao en Dios ¿Para qué? ¿Pas tú? ¿Para qué? No podemos estar en la fraca ¿Por qué? Hay que ver Me dirige algo sin munición Timmy, no te quedará un salino Timmy ¿Tienes salino? Porque lo veo todo blanco y negro ya Lo veo descolorido No sé ni cuántas vendas me quedan ya No, estoy midiendo, está 400 y no le doy, así que paso No, pero vamos a ponerlo Te he puesto uno en cada brazo A la pisa Pa' que vayan a conjunto Mmm, que guay Como son de 250, con uno pa' cada brazo Y te he puesto plasma, que es mejor Ahí, ahí Me voy a por vendas, que no me queda ¿Cómo va la cruz a roza? Bien, aquí en la ciudad Cache Dime ¿Tienes herramientas para reparar? Sí Ven, ven, ven ¿Cuál va la cruz a roza? ¿Cuál va la cruz a roza? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos... Un blindado que estaría bien que le ha echaron pistazas. Vale, voy. Si hay, creo. Al final en las cajas hay para la RPK de 5.56 Si Javi También te valen las que usamos nosotros Javi Que son de 30 en vez de 45 Pero donde está En una que es plana Creo recordar En teoría en casi todas tiene que haber Si no se han gastado ya No, aquí no es más que de 7.62 Quita de ahí Tu dices que vale la de la A Te vale La otra que pone de 5.45 ¿A cuál le estás dando? ¿Dónde está? Hostia Dusty ¿Ha muerto? No Hostia Es que ha hecho una cosa muy rara ¿Cuánto le has apuntado? Dusty Dusty Dímelo por radio Que no me entero Le apunté a 500 y estaba algo más Pero ahora se ha movido Seguramente está a 400 O menos No lo veo ¿Dónde se ha ido? No lo veo Ahora lo veo Me cago en Dios Que me ha dicho Que era 340 Ah, tío Hostia Estoy fusionado con el suelo 300 metros Dusty Y le das en pleno Sí Porque me he colado yo Por 10 metros Y que a mí Más dos también Pero va a correr Más dos en manos Ahí en plan Oye, pues el VTRS Lo puedo reparar Es Firos Médico abajo Médico abajo cuando voláis Ya que estás Firos Sustúrame No te vayas ¿Giro? Estoy llamando con... Ah Pues... Pues... Futurame Después Parece que han vuelto Los FPS un poco Ahora ya nos tocará ir a atacar Ya hemos estado Un poco ¿Cómo va? ¿Cómo va y... ¿Cómo va y... ¿Tienes fiesta montada? Detrás tuyo Y se vuelve a ir Joder Más por 300 árboles Me la está chupando en privado Tío Acuera de aquí Madre mía Madre mía ¿Esto qué? ¿Es una sesión doble o qué? Pero es que el tío va sincronizado Ha sido Otro BTR Oye... Dusty... Dime que tienes Lo estoy cogiendo Joder Vida Está en 90 grados Pero lo tenemos ya pegado ¿Eh? Yo creo que ya no tenemos tiro Black Tienes un... Un BTR en 90 aquí al lado En 300 Hay varios árboles ¿Y si me habrá un herido? ¿Qué coño? ¿Me da un golpe? Más portacitos Bueno Bueno Pues ya no quedan desestables Señores Porque tengo un... Como si me hubiera metido Una hostia Tío Más portacitos En 3 Gracias por ver el video. Pues se están disparando desde atrás. Sí. Están cayendo las balas. Estaban cayendo las balas. Estás tuyo. Estaban cayendo las balas. En el campo de abajo. Mira cómo correr, cabrón. Entre los árboles. Se moría, cojones Hola, venga Me cago en la puta de oro, macho Madre mía, tío Qué puta precisión tiene Me estoy metiendo Me ha hecho un vistazo así rápido Señor, es un recuento de personal, ¿cómo andamos? Voy a estar bien abajo Bueno, me voy a hacer... Voy a estar operativo Javier, bien Un poco tocado, pero... Borg, operativo En el granero, en el granero Darpe, en el granero Flanco derecho Están donde los arbolitos Justo detrás Dios, que mucho se acaba de llevar Médico, en tejado, por favor Aguanta arriba, puedo aguantar, ¿eh? Vale, te gozo, bebe Vale Vale Madre mía Para abajo, ¿cuás sabe? Ah, oye Listo Si te has metido en una morfina, Javi Te vas a escuchar El pulso Toma, que hostia Me acabo de llevar yo Darpe ha quedado inconsciente Madre mía Que no se muera Otra vez 300 árboles Joder, pero es que esto no se acaba nunca, ¿o qué? Tantas putas rondas quedan, tío Joder, ¿cuánto tiempo queda? Queda a las 7 No tengo municiones, he bajado muchas veces O sea, yo siento un tiro Espera, señores, que queda poco ya Joder, pero poco cuánto es Están encarando, señores Joder Un francisco en el t Toma otro tiro Atravesado la bala en mi cuerpo Y te ha dado a ti Porque me ha dado Y escucho como te ha dado a ti Desde luego hoy los médicos No se aburren para nada Como es la puta Toma hostia Toma otra que me comió Joder, me han hecho un pleno Dos en el mismo brazo, tío Su puta madre No lo sé Pero me ha dado dos veces En el mismo brazo, tío A mí estaría bien que me suturara Ya me quedan solamente las piernas Para que hagan un pleno del todo Toma otro que se ha llevado una hostia Toma yo también Joder Y miren ¿Cómo coño me ha acabado de dar? Me cago en Dios Es que ni yo no me quedan vendas Sí, sí Me quedaban dos vendas Pero vamos Toma por culo de arte Madre mía Es que es girar la cabeza Y ya hay uno caído, tío Es que es increíble Yo no sé ni la vez que he caído Alguien se le ha quedado la rodilla abierta Creo que eres tu Puede ser A ver, aún Me quedan viajando No, me lo voy a quitar Bienvenido Bienvenido al mundo, compañero Se me queda agubeada la radio Tírala y vuelvo a cogerla Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Ya está bien Oye, no hay algún botón de arma para esperar sin mirar A ver si lo levanta Estaría guapo, eh Eso es tremendo Eso y el cuerpo El cuerpo, tío El de poder meterle un cuchillo a FA1 Sin que se enteren Hombre, eso Eso que no Que nunca falte Me cago en la puta Joder, colega En toda la cara En toda la cara Igual ha borrado No sé Ahora me asomo No, el BTR sigue ahí Firos, el BTR sigue ahí Hombre, podemos ir a por él Antes de que Desespaune Yo Iríamos tres o cuatro Mientras me cubrí Voy Dándole chicha ¿Cómo lo ves? Tres personas ahí Dos cubriendo Y uno reparando Bueno, pero Sin riesgo No hay diversión A mí esto ya me está aburriendo Te lo digo en serio Madre mía Es que Esto por lógica Es Han muerto ¿Cuánto? Ya Doscientas, trescientas personas Y el enemigo aún no aprende Tío Parece que hemos retrocedido A 1915 Donde se lanzaban De las trincheras Al otro lado Y morían ahí Miles de personas Para capturar Una puta línea De cien metros Pues no te acabo de volar En la cabeza Diga Diablo ¡Hostia! Madre mía Menos mal que Que me hagas por recargar Madre mía Levantado Que es más Madre mía Un poco de silencio No Es que ya cuando escucho silencio Digo Hostia ya está Por fin No sé Eso digo yo Porque ya vamos ya dos horas Con esto Bueno Ahora hay Algo Estamos en la puta Silencio Para, para, para Momento Se escucha el vehículo Vale Viene un tanque Por 3.30 No sé qué es Lo estoy escuchando Es que no lo veo Ni con lo prismático Vale Creo que Se le ve un poquico Se le ve Una miaja Lo de arriba Ahí ¿Qué es? No Lo de ahí abajo Ese está eliminado Que lo de abajo Es Que no Madre mía Que ese que está ahí abajo Es ese que vamos a reparar Ya no está El enemigo está Arriba en la cota Por 3.10 Por ahí No sé por qué Ahora tengo un montón de daño Because No sé tío Es como Es que parece una discoteca Mi pantalla Antes me pasa igual Tío Iba andando Y de repente Un montón de daño Se ha parado Detrás de la cota Y BTR No creo que era Porque sonaba en plan Vehículo pesado Si sonaba Sonaba Un T-72 O algo así Es que Si ha habido noticia Vale ¿Qué hacemos? ¿Nos reunimos en las cajas? Si tío Ahora que remolicionar Que está todo ya Espera Espera ¿Y si hago Y si hago lo de andar así Pero con esto? Tu retraso ya era Creo que ha salido Hacia las cajas Cuido ¿Vamos a por el BTR o qué? Negativo A las cajas Ya Vámonos señores Ahí se me va a quedar Al final no se le vio parado Tú eres un profesional Tú sabes dónde están Tus minas Porque los colocaste tú ¿No? ¿Quién yo? Cagado ¿Qué? 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 ¿Qué retraso tiene el Dasty? ¿Qué retraso tiene el Dasty? Coño ya no había munición aquí ¿Qué? Mucho al nivel te pasaba, payaso. Me estáis vacilando, y yo... Sí, 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 sí. He hecho algo... ...el... ...el espacio de volta. ¡Ah! Tommy, ¿dónde estás? Ah, tírenme, quiero descojoder. ¿Qué? ¿Cuántos llevas? ¿Qué? ¿Cuántos llevas? Qué puta madre, pues ahora, ya está. Llevamos nueve. Cuatro de cintas. ¿Qué? ¿Qué cojo de la arma o...? A ver, Tommy, ¿qué querías, Tommy? ¿Tommy? ¿Tommy? Vale, pues llevo cargadores de acaime, Tommy, camino. ¿Qué quería? Son muchos, pero... ...espendicas... ...que voy seco. ¿Qué pasa, Tommy? ¿Qué pasa, Tommy? ¿Qué pasa, Tommy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé si va a ver a... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, yo primero se sirve no llevo, pero llevo 34 cargadores. Me mola ver cómo están desapareciendo las gajas de cintas. ¿Qué pasa? Echan dos tías, ¿no? Que maricona da esa, por dios. Es mi secretaria, carol, ¿no? Madre mía. Pues, muy fea tiene que ser, porque pa' que este de tapadica... No, no, todo lo contrario, es bella Por eso la tapo, para que no me la quitéis Pero no se te suelte una granada Madre mía Jimmy, necesito sutura Estoy jodido Joder, es que vengo de un lado con retraso A otro viendo a otro con más retraso Es que esto, madre mía Ven a la caja de medicina Ya, ya, ya Te revinto, que estoy muy lodo A que te pongo una idea aquí mismo Oye, aquí tenemos un BTR Que se puede reparar, eh Todos tenemos dos BTRs que se pueden reparar Ah, pues, yo tengo para reparar, así que Ah, toma por culo No pasa nada Los de Delta están petando minas o algo así Jimmy, necesito caminar ¿Lo reparamos o no? No, 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 no Que si reparamos el BTR Ah, vale Qué manera de romper la ilusión Qué manera de romper la ilusión ¿Habrá que coge en la pica? No, en el camión Yo tengo uno Ya, si tienes Tienes un bollete de eso Dusty Vete metiendo munición de RPG en un camión ¿En qué camión? Porque no voy a cargar el camión de otra persona Pues vengo aquí Pues coge, mangas uno Y lleno, es ese Darpe, tienes que colocar tú la bandera de Alpha en un camión ¿Y tú del medio? ¿El que está arrancado? Ya no El que tenemos aquí al lado del depósito de combustible ¿En ese que está haciendo filipollas de atrás? No, en este no Eh, estamos en el del combustible Oh, venga, declarado camión de Alpha Eh, Jorge, ayúdame a cargar esto Te paro, compay ¿No puedes hablar o qué? Se me ha jodido el micro No podéis ir a comprarse uno de chilo Vaya, qué pena ¿Algún problema? Que sepas que estuvo, loco ¡American, hijo de pucha! ¡American, hijo de pucha! Yo creo que no hay más, ¿eh? Eh... ¿Nos vamos a llevar una ardillada a Darpe? Vale ¿El qué? Vale Eh, ¿cómo quieren los equipos? Para esto Coño Pero meterás ahí a dos, ¿no? Supongo ¿Por? Dime Te ha tocado conducir Que no puedo, tío Que se me peta el juego Joder Pues Javi Javi... Y Quasa Dime Quasa, artilla La pick-up ¿Qué coño? ¿Por qué va este hombre montado encima, tío? No, no Yo soy casa Aquí, aquí A artilla ¿Qué coño, tío? Pero qué cosa más rara Oye, oye Que nos roban el camión, ¿eh? Soy hosti Nos lo pidió... Bravo, creo Apartarnos Malve Déjalo ahí ¿Dónde creen, eh? ¿Pero qué? ¿Qué hacen? A ver, movemos, ¿no? Para adelante Espera, espera, espera Madre mía Hostia Me vuelvo a uno Con las sombras ¿Pero quién es el del camión, tío? ¿Pero quién es el del camión, tío? A ver si saltáis de ahí al camión A ver si podéis saltar de ahí Borg ¿Qué haces? ¿Qué haces, Borg? Se ha subido Se ha subido ¿Qué caña? Borg Tienes mucho retraso, colega Cont самые La Haciendo Pero... Avanza hacia el camión Haciendo Claro, tío Es que Mira la posición Como está Es que no me jodas, tío Mira, yo normalmente me animaría Pero es que apestaba mala idea, joder Bueno, venga, alfa Cogemos un puto camión ya de una puta vez Venga, tío, alfa todo, tío, montado ya Venga, la conozco Aquí, aquí Aquí, Darpef El que tienes a tu de espalda habrá en mi hogar Sí, sí, lo sé, lo sé Buah, ¿quién le dijo eso a favor que saltara? Eh, Quasar, ¿no? Buah, cliente, cabrón ¿Habéis cogido alguna casa de munición? ¿Has cogido munición? Papepus, muchísima Eh, yo llevo como 15 cargadores, no sé Joder, macho, qué malos, la hostia puta ¿Por dónde, convoy? Vamos, no llegan, no llegan Dime que nos vamos primero, porque no sé ni por dónde hay que... Hay un punto de reunión, ¿vale? Marcado Eh, ¿dónde? ¿Dónde lo pone? Sí, igual que yo, más de culo ¿Dónde pone el punto de reunión? No lo sé ¿Yo, amor, tío, dos? Ah, me maté, estamos en la salida Javi y yo Ahí, que no lo veas Paquieto, ahí estás bien, Javi Estoy todos dentro Ah, vale, pone PR, vale, gracias ¿Que pone qué? En un cruce Está en 057 Ah, vale, ya lo veo ¿Vale? Copy Estoy todos arriba Alfa, todos arriba, nos vamos Esperamos a que paséis Venga, vete de la nuestra Estáis saliendo ahora mismo, ¿no? ¿Sois estos? No, aquí arriba Ah, vale, para aquí Tiento, tiento, Javi Somos los que vamos por el encombrero ahora mismo Estamos girando Ey, Firos ¿La carga de un camión puede explotar? Buena pregunta Ahora maniobráis, ¿no? Hacia atrás Sí Roger Venga, Javi Te hago este, pues Te digo que como puede explotar Llevamos 8 pepos de misiles Aunque debería ir delante Pero bueno Bueno, pues paso adelante No, delante no Que cierre con voy La artilla da, cierre con voy Pero si no puedo mirar para atrás Pues te voy a marchar atrás Y ese es el nivel Ay, que joderte Sí, alguien vendrá Pero no te preocupes Eh, sí, más o menos Ya no es eso Sino todo el batiburrillo Que hay ahí escrito Ay, mía, que valga ir este camión Me cago en su puta vida Lo, lo reparamos, ¿o qué? Uy, lo Tragazo Pero, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, qué, qué, qué pasa? Y ahora es porque estoy herido, tío Otra vez Me cago en Dios Estoy bugueado O algo Yo, yo, yo estoy Con dolor La caja Cambio, la caja Cada vez veo la pantalla Más en En festivo Meteme una morfina Jimmy Te metes un primero Y se me hace el culo Joder, mi No, va Te metes una morfina Oye Si me metes un primero No me metas Alguna morfina, cabrón No sé si los brazos O me lo destrozáis, tío No sé cómo los hacéis Pero no tenéis partida Creo que sí Paramos No os bajéis, ¿eh? Bueno, si os bajáis Quedaos cerca del camión Ay, Dios mío Jimmy, cógelo Ahí tostandoos al sol ¿O qué, señores? A ver ¿Qué es lo que tiene el camión? ¿Tenía algo dentro Al principio? Ah, solamente tiene 8 misiles Perfecto Está ahí Firoz, ¿qué pasa? ¿Hay ganas o qué? ¿De disparar? Gracias ¿Ya? ¿Qué pasa? Usted 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 Te lo meto en el ojo ahí Que te reviento En todo el ojo Pues tome en toda la cara ¿Qué? ¿Qué? Venga, hazlo Tengo huevos No hay huevos Morimos todos Yo tengo eso Ay Dios mio Venga, dispara, dispara Apunta al camión, no hay huevos, como Borg No hay huevos a saltar Ebor Calladito estás, Firo Estarás haciéndose cosillas, por ahí seguro A ver si terminamos rápido Antes de irmedia, si no, pues me tendré que ir Ya Vale Y eso es el nivel Voy a meterle unas caladas, esto ya la escucha Sous Se aburrí mucho, eh Joder Se me ha abierto la cabeza ¿En serio? No he sido yo, lo juro Así es mi palma de cara Te lo he dicho Te he hecho una sutura Joder, es que te has reventado Y no te has suturado, cabrón Qué gacho Es que el Malvin me ha atropellado Con un mortero Ah, es verdad Perfecto Te va a curar tácticamente desde el cabrón Bueno, a menos no tienes un gallego Que se tira a un... A un camión encima Y lo atropellan Eso sí A mí me encanta Cómo usa la fuerza Para mantener el arma En el aire Claro, claro En plan Está haciendo ahí Poderes de Delta No, perdón Poderes de Delta Pero ¿sabes por qué Podemos hacer eso? Porque somos Las putas fuerzas especiales Que deja de poner mi puto audio En la parte de atrás, ¿no? Es que tú imagínate Que a esa arma levanto Y a las 6 de la mañana Para ir a currar Y lo primero que abro en el WhatsApp Es el chat de Delta Para escuchar esta mierda Que gacho, tío Que gacho, tío No, no, que tienes las del pecho abierto Lo de la afinador Ah, ya, al afinador Ahora, nos vamos Venga, alfa, los coches Venga, alfa, los vehículos Orden de convoy Bueno, ¿por dónde vamos a atacar? Mejor dicho Que se cambia ruta O lo que veo Seguimos Eso, por aquí Vamos a ir por debajo Vamos a ir por el puente Vamos a ir por el río Madre mía Madre mía ¿Dónde va esto? Venga, seguimos Madre mía No, bien Detrás muestra Joder, parte de la conquista Del oeste Me voy a decir algo parecido, tío No, somos saqueadores Vale A por ellos Madre mía Vaya, vaya, a tope Que reviente No me importaría Marcarme un somaro, eh No girará mucho Pero subir Sube como una puta cabra, eh El puto camión Lo mejor es que no se paren En mitad de la cuesta Cabrones No sé si nos han adelantado los nuestros No está Que no la ve ¿Estáis detrás nuestra? Afirmativo 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 Visual con el dios Joder Joder Venga, que lo meto aquí Estamos más cubiertos Joder No creía que tuviera tanta profundidad Que hostia, tío Vámonos La furgoneta la dejo atrás ¿La cogemos o qué? Síguidme, vamos Pero esto que está limpio Tenemos que ir ¿Vasa? No, tenemos que saltar la base Esto está por debajo La estoy moviendo Vamos a coger este edificio O para arriba ¿No puedo abrir? Mejor no siguiente Joder Esto pasa el video mucho ¿Entonces qué nos vamos a quedar en Sira? Esa es la base, ¿no? La base enemiga Pero no se supone Que tenemos que atacar La base de allá Joder Qué bien Bueno, hay alguno Que ya le está lloviendo A las hostias Hostia, que me puedo subir Tengo miedo Hay un tirador A que no huevos a subirse al tejado Ay, Dios Qué hijo de puta Sí, se puede Mira, mira Ven aquí Y para vagar igual Pues no, no se puede apuntar A que hay con la trazadora Das tía, que no huevos a subirse al tejado No, no, yo pienso un poco más las cosas que he hecho Es que eres retrasador A mí no me jodas Joder, pues lo verás tú Por bien no lo veo Ahora sí 300 metros, ¿no? Más o menos Dios Se me googlea el sonido Me gustaría saber Quién es el que está usando la fuerza Para mantenerse En ese En esa tubería No seas tú, Quasar Me cago Ya me enseñarás el truco De usar la fuerza Dilo por radio Porque no se oye nada Cuando dispara Dilo por aquí Y darse que no se oye En 280 Y darse que no se oye nada están a 400 metros Vito señores, nos vamos a estar a 400 metros ¿Podemos avanzar un poco hasta la cerca del borde? Ahora avanzaremos Sí, avanzad a los diferentes si queréis Yo entraba, saco Ya me han dado Chuputa madre Chuputa madre O sea, no, ponte con Darpa Ponte con Darpa que la acaban de zumbar ¡Vamos! Joder, que putas precisión tienen Otra vez en el mismo brazo, tío Mira, mira que parte es el cuerpo, eh Joder Que a ti, si Te andan en toda la cara Hijo de puta Que hijos de puta, que me ha puesto la mierda Joder, bueno, bueno, pero venga, venga A veces que me acaban de dar Alguien me ha puesto la tarjeta de clasificación Hijos de puta Dime que lo he retrasado Madre mía, estoy en la mierda Seguro que habrá sido Filos antes cuando ha estado ahí de caña Cámonos, voy Me ha puesto la tarjeta de clasificación ¿Cámonos, qué peor? ¿Cámonos? ¿De verdad? 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 A DARPES le acaban de dejar muñequito Y gracias por ayudarme a venderme Jimmy, chutúrame Joder, no he llegado ni a la puerta, tío No he llegado ni a entrar ¿Estoy ya? Lo siento Entra, entra pa' dentro, Pepe, entra más Que ahí está en la puerta de Banadar, eh No, si fui yo el que le di Eh, me das devuelto loca esa, que cabrón ¿Qué? No ¿Puedo entrar dentro de la casa? Sí, voy poco a poco Tengo que poner plasma, eh Me cago en Dios, como voy a pasar la bala Vale, Pepe, delicamente está ¿Qué tenemos, un vehículo? Uf, tío Madre mía, me están dejando... DARPES están muñequitos Yo estoy un muñequito ¿Y dónde coño se ha ido, Firos, tío? Sí, pero ¿dónde ha muerto? Los tenemos dentro del... Entra pa' dentro que te c*** Tepito, dentro Ahí, Pepe Vale, vale, vale Pero, ¿dónde se ha ido, Firos, tío? ¿Para que muriera? Joder Pepe, estaban por dentro Por el centro No sé Tengo que ver Pachate, Kayser Estoy escuchando mi bró Oye, hay un caído ahí adelante, ¿eh? Y sigue vivo Darpep, ¿quién es el que está en la... ¿Quién es la unidad que está en las casas de adelante? ¿Eh? Pues... Está ahí caído, ¿eh? Voy a intentar ir a por él Coño, que está... Si llevan los dos ahí caído un rato Se va a morir ya Sí, sí, Firo se ha muerto del todo Venga, voy a por ella Me meto primero un RCP Hostia, estoy reventadísimo No... ¡No! Vale, informando y tal Eh, Kaisar está caído, Kwasar está caído A ver, ¿quién está caído? Aquí, ¿viste dónde estaba Kwasar? Allí delante Estoy haciendo Q, eh, mírame qué tal Eh, pues aquí está caído Kaisar y Kwasar Pues vete traiendo, vámonos y yo voy a... Otro caído Madre mía, ¿qué es eso, tío? Lleva a Kwasar Lleva a Kwasar A Kaisar, querido Yo me llevo Kwasar Venga Brutalmente Brutalmente Javi, Javi Jimmy, quitarse de ahí Me voy a sacar donde estoy yo Vale, ya está Vale, pero yo estoy disparando a que le va a ser, 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 le va a ser Todas las personas, todos las personas son adiados por parte del polo, tenemos masos seguidos, este fe ¿Ese vehiculo es nuestro? ¿Ligero? Vale, lo ha hecho Se ha dicho que no se puede hacer una cura, vale, ya Al fin, agitamos la RPG ya Bueno, venga, vale Vale, listo, mete el Tepa, mete el Alfa, loco, le da al pollo Estamos con cuatro heridos, esto es urgente Venga, César, tres Dos, uno, arriba, César Venga, sigue, César, esto no es un cable ¿Vale? Tío, te he visto ahí en el coche Y me cago en mi puta vida, que rabia me ha dado César, a caesa, a caesa Ponte con el otro Daffy, ¿a qué le disparo? Al vehículo blindado Que tenemos el flanco derecho El montecito Negativo, necesito que me des una dirección Dame un segundo Vale, la pierna lista Me vende el pecho 300, dos, vale Está bajando un montón de gente Dos, dos, ochenta Lo tenemos a unos cien, cincuenta metros A cien metros tenemos Un montón de gente bajando Dos, ochenta Ah, César lleva mucho rato ¿La habéis levantado? No, ya estoy, ya estoy, ya estoy Vale Joder Si ni qué coño me ha matado Firo se ha muerto Se nos entran, eh Nos entran ya El pueblo Ya he disparado Señores Están aquí ya En las casitas Casi Recargo Señores Están aquí en las casas Hola Joder Están en el... Me cago en su puta madre Necesito vendas, eh No tengo nada Están en el mercado Aquí delante Cien metros Tenemos enemigos en el mercado Joder Y ya me han vuelto Me cago en su puta madre Jimmy He perdido mucha sangre Si puede Jimmy A César detrás Dusty, ¿dónde está Dusty? Joder 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 Hostia Chivo joder si no he caído ya como 40 veces me cago en mi puta vida me cago en dios que no me asomo siquiera tío joder colega es que es increíble tío no me llego ni a asomar mucho en la cara me cago en dios joder tiene que quedar una puta venda porque vamos no sé ni de coño me dispara el hijo de puta que me está dando en la cara ay ya no tengo venda eh ala tomad por culo coazo Vale, ya está, ya está inutilizado ¡Hala, venga! ¡Joder, cole! ¡Madre mía, tío! Es que vaya puta precisión Me han vuelto a reventar la cara, macho ¡Javi, te has vendado, ¿no? No, ya no tengo, se me ha acabado ya ¡Joder! Estoy aquí, estoy aquí al lado tuyo Perdí mucha sangre, además Me meto un primer, no te preocupes Me tienes que suturar la cara Jimmy ¡Joder! Ya me han vuelto a dar, macho Increíble, tío ¡Quieto, quieto, tú tranquilo! ¡Hostia, colega! Es que, es que No asomas y ya ¡Yish! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Jimmy, voy abajo Si no respondo es que estoy tirado ¡Cocky! ¡Cocky! Quiero llorar ¡Madre mía! ¡Quiero llorar ya, eh! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Me estáis dando un trabajo! ¡Ya no me quedas vendas, tío! ¡Que no se diga que hoy no te has aburrido, eh! Lo gracioso es cuando tú mueras ¡Cómo no lo apañamos! ¡No se preocupe! ¡Pues es una fiesta aquí! ¡Pues es una fiesta aquí! ¡Me necesito pepos! ¡Me necesito pepos! ¡Me necesito pepos! ¡Me necesito pepos, pepos! ¡Me necesito pepos! ¡Me necesito pepos! ¡Me necesito pepos! ¡Me necesito pepos! En uno de los camiones hay bazocas ¡Ocho! ¡No, no, no! En el que está detrás de las ruinas De ahí Hay Ocho Ocho Bazocas Madre mía, tío Y aún hemos asaltado la base, ¿sabes? Parece un colador Eh, sí Estás atravesando Están aquí delante, eh! Entra en el pueblo otra vez ¡Uf, uf, uf! ¡Venga, tío! ¡Joder! Están aquí otra vez En el mercado ¡Mierda! ¡Cutúrame! No me quedo en venda Voy, voy Hay un tirador por ahí suelto, tío Donde el coche Señores Por donde el coche Destrozado de la colina Ahí están bajando infantería Pasa, pasa No, no No te preocupes Yo de primero voy servido ¿Cómo la hayas cogido? La puerta Estaría Buena, putísima idea Estamos avanzando Está nuevo Con el juego también Creo que estamos Los usuarios Desconectados De tu canal Ah, pero aquí Javi, si estáis en la puerta Os caéis muy expuestos, ¿eh? Tampoco tienes Natura Otro nueve, ¿eh? No tengo mucho He cogido dos Dos vínculos Chutúrame Guime Si no quedo inconsciente ya Ni mal ni bien No, tranquilo, tranquilo Estás bien No te pongas delante mío No, cuasa Las putas Espera, dicen casquillas, tío Es que esto Bueno, espérate Ulo, 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 ulo Ulo, que peta FPS Pues ahí delante En el mercado Tienes un muerto Ya me han vuelto a dar Tienes siete munición Que no Vale, Javi La misma que usas tú Es de siete Si a mí ya no sé Ya no sé ni la vez De caminado, tío ¿Para qué coño? ¿Estoy encima de alguna mierda? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? ¿Tienes una misión normal? Dark, ¿estás bien? Necesito ventaja Sí ¿Estás bien, tío? Sí ¿Estás bien, tío? ¿Estás bien, tío? Tranquilo Tranquilo No te levantes, eh, Dark No te venda yo, no te preocupes Joder Si vas a hacerlo, avisar User in your channel Timed out Cobrirme, que me has dado Aguenta un poco Espera Y veníamos Están dando en el kill Vuelves Uy, están disparando Sí, sí, gol, gol Nadie lo va a ir Listo, Javi Copy Suena aquí, Pepe Cuál es el que quería ponerse de médico, ¿no? Listo Eh, Alfa ¿A quién necesita asistencia médica? No Joder Quedan ya Los cartuchos Lo que sí necesitamos son venda Vamos venda El médico ya, solo No jodas Me cago en Dios Pregunta a otra unidad Sí tiene médico Necesitamos un médico en Alfa Ah, bueno, entonces levantarse Sí, bueno, pero va a hacer falta Negativo, negativo Ya está, Jimmy Pero si viene alguien a suturarme De puta madre De todas maneras Si viene alguien a suturarme De un Alfa Mejor Yo no sé ni los que he matado He perdido la cuenta ¿Me has dicho a mí algo? Sí, haz marca para que vengan Escúchame, vente Te escucho, estás aquí en la nada Estamos arriba, arriba Satúralo, anda Ojo con la puerta No, vente Primeros Raiden, vente en un primero directo Que si no me caeré Ule Estoy muy malo Listo, Javi Javi, eh, Jimmy, please Javi A tu veda Venga, Javi, fuera Que entre el siguiente Estoy aquí a tu lado, Jimmy El médico, Jimmy Me queda medio cartucho Haré lo que pueda Vale, listo Gracias, tío ¿Alguno tiene munición De 5.45? Yo, Kaiser En la habitación Al lado Gracias Ya está, ya está, Javi No, no Si veo que eso Al final voy a esto Yo no sé ni los que he matado Que vienen por aquí Al revés Primero la morfina Y luego te pinchas una Porque te subes el ritmo Porque te subes el ritmo Que cabrón Que así también es retrasada Hijo de puta Hijo de puta Vale Vale Ay, señor Basta Vamos a hacer un recuento ¿Pasa algo? No No ¿Qué te queda? De menos a ti Pero te queda algo ¿A quién? A ti Me quedan Me quedan 44 Quiklo 17 Elásticas Y 15 Compresivas Es que me cargué hasta las trancas Menos mal Joder Pues pero mal Yo venía Con mi te cargador Y me quedan Lo que me acaban de dar Los primeros auxilios Llevaba 12 Me quedan 4 Y plasmas Me quedan 7 O sea Voy bien Voy bien Voy bien Pero me cargué hasta las trancas ¿Eh, tío? Al tope, ¿eh? Ahí va a ir el miedo Joder No me deja coger munición De ningún muerto, macho Arriba otra vez Es que ya Ha pasado ya Lo peor, ¿eh? Sí Te digo Es imposible que quede nadie en la base ya, tío No lo sé, pero Yo Media colina Toda mía Pues mientras estabais vosotros por ahí Medio muertos Yo me estaba inflando Hostia, si había un rato macho Que nos llegaba a su mano Yush Alfa, hacerle cuento ¿Cuántos somos? Eh Aquí estamos Dusty, Quasar Jimmy, yo Y creo que está por ahí Javi abajo Javi, aquí arriba ¿Cuántos en total entonces? Seis más tú, siete Seis, ¿no? Un, dos, tres Cuatro No, somos seis en total Seis en total Me dice La has hecho por aquí ¿Qué es lo que os jodió Quasar? Que mató a Firos Es que no os voy, tío A mí me reventaron tantas veces, macho Que ya ni si... Sí, 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 sí Sí, fui a levantarte a ti Y me reventaron Pero pare, venid Sheila Venid, venid a mí Y me cogeis de mi mochila Me ha salido Firos a curar Justo cuando me... Cógeme, no sé Seis o siete quick close, ¿vale? Pero cógeme quick close, ¿eh? Pero no hay una casa de medicinas por ahí No ¿Dónde? ¿Dónde? En los vehículos, en un vehículo 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 Pues podemos ir Porque total aquí ya no hay nada Mira, pone arsenal Vale Si quieres coge alguna más, ¿eh? No hay problema, Javi, ¿eh? Tengo quick close Me quedan 38 Eh... Un cargador Pero vamos, que ahora lo pido el camión En cuanto baje ¿Qué queda por aquí, señores? ¿Dónde está el camión? Eh... Cabeza en arsenal ¿Qué se supone que hay? Pues... Tienes... Nueve primeras auxilios Tres plasmas Y... Para nosotros Cuatro cargadores Por aquí He cogido uno, coño Que no tenía nada Hay una caja Al lado de tu camión ¿Has dejado un... Al lado de mi camión? Eh, pues estoy Pues he hecho un viaje A ver Justo en el complejo Que está Hacia el sur de este Hay un camión ahí Y tienes dos cajas al lado ¿Al sur de este? Sí Está justo el complejo hacia... Este es el punto de delta Pues justo el complejo del sur Como que el punto de delta No sé el que pone el punto arsenal Esto No ¿Dónde está ahí, pues? Ahora bien Me he perdido A ver, mírame El sur es esto Sí, sí Por este callejón a la derecha Sí, pero por ahí he venido Coño, pues estaban ahí las cajas, muchacho Saltas esto ¿Dónde están las cajas, tío? Aquí Saltáis esto Y ahí está Hay un camión ¿Eso no es el vuestro? No El nuestro está detrás de la... Allí Está allí Medida El nuestro está allí Vale, pues ahí tenéis las dos cajas Ah, vale Ok Lo voy a coger Aún hay que hacer algo más Pues no lo sé Pero estos son de siete, tío Javi, aquí hay DRPK ¿Quieres que te coja? Pero... A ver, estos son de siete Nada, me he liado yo O bajo yo el momento No, no, te he cogido tres Copy Pero más que estos Son gordísimos, tío Pero si aquí no hay munición Aquí no hay venda No hay venda No, aquí no En el camión Aquí No, en el camión hay un igla En el de Delta Si necesitas premios de auxilio Es el único que puedes coger Voy con el camión en la Delta ¿Dónde estaba yo antes? Allí, ¿no? No, no, no Allí Donde está Sniper Allí ¿En el nuestro no hay nada o qué? En el nuestro Están los bazocas Y ya está No, no Que solamente hay primer auxilios Ahí Darpep Y se va Venga Ya te quieto No, no, no te gires Que yo me... No, pero aquí no tienes tú los primeros Sí, por eso te digo Que lo tengo en el chaleco Y encima Vale, perfecto, tío Nada Vale, pues volvemos al sitio ¿No? Ahí vamos Hala pues Ya vuelvo a estar herido otra vez ¿Por qué vuelvo? Yo no sé si qué coño le pasa a esto De vez en cuando estoy otra vez con dolor Ahora cuando lleguemos Te... Te la veo Y es que no tengo ningún torniquete puesto No sé No sé Sí, pero es que va a pasar ya tres o cuatro veces Es una mierda Eso son los tuyos que has dejado aquí Toda la mierda que has soltado aquí Joder, pues no llevan nada Llevan buenas armas Los enemigos Joder Anda que no pegas bien con eso Dime Sí, pero que es que me pasa esto cada dos por tres No sé por qué, tío Y es que cada vez se vuelve más intenso, tío Es que no sé ni si me quedan ni morfinas Y no me quedará... Morfina no me queda A mí no es menú, no me deja ponértelo, eh Méteme una morfina Y ya está Ya no es lo mismo cuando era joven ¿Qué? Me he perdido ¿Qué has dicho? Me he preparado un vehículo rosa Es lo que tiene que volver ese viejo Yo puedo reparar Sí, la llevo ahí en las mochilas muertas Y EDS también llevo encima O sea, llevo cargas ¿Cuál hay que...? Si pudiera pasar ¿Cuál hay que reparar? ¿Qué hay que reparar? Mi compañero sí Venga, vámonos Señores Alfa, vámonos ¿Quedará algo en la base? Sí Joder ¿Qué hay que reparar ese de ahí? ¿Qué hay que reparar ese de ahí? ¿Dale, pep? El de frente, sí Esperemos que solamente tenga esa rueda reventada Porque entonces no va a dar para ruedas Ahora voy a quitárselo de otro Y juraría que la otra de atrás también está reventada Dime si el otro lado está reventado Pues necesitamos una rueda de alguna pick-up de ahí atrás Eh, Dusty Tú mismo En donde estábamos antes había una pick-up con la que hemos venido Sácale la... Vale, pues Tráela ahí Y le cojo más ruedas A ver si me deja Venga, sí Ya hemos llegado casi Ya estamos ya Estamos aquí al lado ya ¿Para qué quiere el coche? ¿Ordenes o no órdenes, Javi? Tienen ganas de arreglar Déjame, soy feliz Madre mía Pues no están reventadas todas las ruedas No, no, se le pone... Le pone las ruedas de atrás y ya está O sea... Insista, ya listo Es de alfa, no te preocupes Son nuestros Alfa, hacia nosotros Hacia el camión A ver, por favor, mirad con los prismáticos Hacia... Poner las ruedas y ya está listo Hay un ametrallador, eh, a la de... Whatsapp Entro solo Venga, Dusty Toma ahí Porfa... Si... Si, si, que está, que está, que está... Delta con ella, no te preocupes Vale, vale, vale Si, por eso vamos a avanzar por aquí Nosotros Venga Venga, vamos Sí, me quedo yo con Dusty Venga, vamos No el resto Dusty, te quedas tú conmigo Venga, vamos Sácale la de repuesto Y quítale dos ruedas O quítale una Ahora yo voy quitando Esta está bien Al otro lado, al otro lado Dusty, al otro lado Y quítalas adelante Que están reventadas ¿Quién se ha quedado ahí en medio? Métela así eso en la carga de la otra y ya está Uno de alfa que está avanzando se ha quedado en el medio parado, eh A lo mejor ha perdido la conexión Si, soy yo Voy ya pa' allí ¿Dónde coño ha ido? Aquí ¿Puedes quitarle la de atrás o no? Da igual La que mejor esté Sí, están todas En sí amarillentas No te oigo Es que están hablando por radio Dime ahora, Dusty Oye, no estarás herido No, no Pues si, vas goteando sangre Deja la rueda ahí Necesito médico Acércate hasta nuestra posición si puedes ¿Vas en el coche? Bueno pues Esto está A puntito ya A ver si puedo pasar hasta allí Sí Vale Móntate Dime si está listo Voy a echarle un vistazo por fuera Que no le falta nada Joder, si tiene todo esto Está completamente naranja Pero funciona Supongo Vale pues Vámonos Dale, dale ¿De dónde voy? Para la base Necesito médico Atáquemos Vale, estoy en la parte de atrás Con cosas Me estoy curando Me estoy curando Tenemos operativo La pica No tengo ni beta Solo un motor Por fin no se ha decidido No se ha decidido Ni idea Estoy al lado del vehículo Pepe Vas un poco lag, ¿no? Cabrón Joder No hay nadie dentro, ¿no? Entra, entra Por un lado Hay contactos dentro, ¿eh? Pero no No enfrente, ¿no? No hace O este Sí, sí En el frontal Estamos En la parte de adelante ¿No te has llevado a uno? Que milagro, mate ¿Cómo lo ven para avanzar? En los caminos delante Parece que han caído ya, ¿eh? ¿Por qué flanco estás, Dalpep? ¿Qué es la entrada? Entra más Entra más para dentro Nadie, estoy a tus nueve Despacio, ¿eh? Despacito, ¿eh? Que aquí Estamos con dos cruces Para, 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 para Vale Gira hacia la izquierda Vamos a apoyar por el flanco izquierdo Vamos a apoyar por el flanco izquierdo Vamos a apoyar por el flanco izquierdo Un médico urgente Me han dado atrás En la metralladora Voy, que me voy Avanzo un poco ¿Mi dirección? Repto Ven aquí, ven Porque por ahí está cortada la carretera Por el flanco derecho Para, 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 para Que tenemos un... ¡Hala! Cógeme, cógeme ahora de la mochila Hay un tanque Hay un tanque Cáesa de la... Cáesa de la... ¿Dónde está Cáesa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, Javi, nos estamos... Eso está en el vehículo Se ha muerto Aunque ponga muerto Lo mismo está vivo todavía, ¿eh? Javi ha muerto Hola, Javi ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo digo yo, tío Yo he visto a uno Y de repente me dice Plop, plop Y digo Pues nada Si ya estaba ya Terminado esto, tío A mí lo que me jode Es que realmente He muerto una sola vez Porque a mí no me han levantado Ni una sola Solamente... He caído un montón de veces Pero no... No como muerto, ¿sabes? De bueno De bueno Quasar ha caído también Me parece Pero está Quasar está muñequito En el suelo también Pero no está muerto Joder, me han dejado Me han dejado Me han dejado tibio Un tiro, un tiro Me han dado, tío Si, no Tienen una precisión Cojonuda Además que me ha hecho Muchas gracias Porque es que veo a uno Y digo Para, para Que tenemos uno Muerto Y sigue Hijo puta Ese sigue disparando Ah, toma Por culo, compadre Qué lindo Sí que hace Dasty, tío Dasty se ha puesto Nervioso Cuando He muerto Se cargaron Ah, toma Por culo Darpet Bienvenido al cielo Darpet Te pongo un cubatita A mí Lo que me jode Es que Mira que he caído Veces y veces Pero Lo que es morir Morir No he muerto Ni una Tío Y me he muerto De una Hijo puta Veo a uno Le digo A A Dasty Digo Digo Para, para, para Que tenemos uno Y de repente Muerto Se ha puesto nervioso Dasty Empezar a dar dos vueltas Ahí en plan Ah Madre mía Quedan dos Quedan dos personas Bueno, tres Vaya tela Pues Le voy a tocar El reportero ¿Qué pasa? Hoy no ha reportado Darpet Si, no Ha habido un problema ¿Qué es lo que te pasa? Me levanto No me ha marcado Cómo queda Ya ha reportado Ni hoy Ni el domingo Ni el martes No tengo Ni idea Ni idea Ni idea Poneros en la cámara De Quasar Que mal va La sincro De la carretera ¿Y van a dejar A Jimmy solo? Eh, afirmativo Pues Quasar Asumes el mando Oye, un segundo Que estoy Listo, eh Un segundo Oye, el que estaba contigo En el conductor Te he dejado Te he dejado ahí Vale Lo sabes ¿No? ¿Dónde estáis vosotros? Estamos aquí A la derecha De la calle Vale ¿No puedes ver? Si giras un poquito más A la izquierda Vale Vale, como estoy controlando Aquí un poco ¿Y no cubren el frente? ¿En serio? Está cubriendo Donde están todos los aliados Pero no está cubriendo el frente Ha sido una locura hoy, eh Joder Hora y media Hora y media Tío Que no se han spawned ahí No se ni para que he puesto Las putas minas Tío Estamos casi todas las unidades Por mantener de momento ahí Pues nada Yo corto directo Hacia un placer Y no se han spawned ahí Y no se han spawned ahí Y